Saludos a Erinson por estar con nosotros en P.O. Deportes, háblanos luego de esta victoria, las impresiones de este partido en el día de hoy, donde tuviste una buena actuación. Bueno, primeramente gracias a Dios y gracias a mi padre que siempre está aquí conmigo. Bueno, esta victoria nosotros la tenemos desde la práctica esta mañana y ayer a las 10 de la noche, así como está practicando Mauricio ahora mismo. El profesor siempre nos dijo que el equipo está fuera, pero va a ser bastante difícil porque no tiene nada que perder. Entonces nosotros tenemos que salir a ganar el juego y a quererlo más que ellos. Erinson, ¿sentiste tú algún tipo de presión adicional sabiendo que este era un partido que el equipo debía de ganar aún y se iban a enfrentar al conjunto que no ha tenido victorias en este torneo? Bueno, yo sentí mucha, mucha presión antes del juego porque es normal, en mí es normal siempre, pero sentí presión porque ese equipo yo sé que no tiene nada que perder y viene a jugar un juego así alegre y normal porque ya no tienen chance y le da lo mismo perder o ganar. Este tipo de escenario, hablas de la presión, de lo que significó este partido en el día de hoy. Entonces ya habiendo en el futuro un pase a los playoff, ¿qué pudiese significar la participación de Erickson Sánchez en la cancha por el Club San Carlos? Bueno, mi participación va acorde a mi conocimiento, poco, pero vamos a ir a apoyar a mi equipo, a darle lo mejor de mí, a ver si podemos conseguir algo que nosotros necesitamos, que hace 13 años ya, el 2003, no tenemos un campeonato, entonces estamos en eso, queremos darlo todo por el equipo. Erickson, dice que lo poco que puede dar, sin embargo, eso no se vio en el día de hoy, no se sintió la presión de Erickson Sánchez y sin embargo el aporte en la cancha fue mucho. ¿Qué podemos esperar en cuanto a rendimiento en el tabloncillo para esta semifinal de un Erickson Sánchez, ya sea como abridor, como quinteto o viniendo desde la banca, como en muchas ocasiones ha pasado? Bueno, ya yo estoy bien agradecido con Ayata, él me trae de la banca, sí, pero si me da el chance de venir en el quinteto también lo voy a aprovechar, lo voy a dar al máximo, la cancha siempre, como siempre lo he dado desde niño y para adelante siempre. En días pasados vimos que saliste antes del mediotiempo por problemas en una pierna, pero luego de la mitad regresaste a cancha, ¿volviste porque sabía la importancia de ese partido o por asunto de orgullo de jugador? Bueno, fue por orgullo, no de jugador, sino de nacimiento, que yo soy nacido y criado en San Carlos desde chiquito y no quiero ver a mi equipo afuera porque tenemos demasiado que no ganamos y quiero apoyarlo siempre, siempre y hasta allá, hasta el final. Como buen sancarleño, al fin que eres Erickson, cuéntanos qué ha significado para ti la barriada del Club San Carlos en cuanto a tu formación como jugador profesional de baloncesto. Bueno, la barriada es una barriada demasiado fenomenal, no me quejo de ella, nunca me he quejado de ella porque siempre están aquí apoyando, sea malo, sea bien, ellos siempre están ahí apoyándonos siempre y me siento orgulloso de ser de ahí, de San Carlos. ¿Cómo ha sido la relación con tus padres? ¿Te han apoyado todo el momento? ¿O en algún momento dijeron, deja eso, búscate otra cosa? Cuéntanos cómo ha sido esa relación especial entre ustedes. Bueno, mis padres son los que más fuerza me han dado porque ahora mismo a pesar de mi tamaño siempre yo he tenido esa alta y baja, siempre le digo a mis padres, yo no puedo hacer nada en la cancha, soy muy pequeño y mi abuelo siempre está ahí, que no, que no es tamaño, no es tamaño, no es tamaño, que es el corazón, eso es, mis padres siempre están ahí conmigo. Erickson, sin duda que eso es algo desde nuestro punto de vista digno de aplaudir, digno de admiración, eso muestra mucha perseverancia, mucha fe, muchas cosas positivas. Por eso quisiéramos que tú nos digas, ¿qué le puedes decir tú a aquellos muchachos que pudiesen estar pensando lo mismo que tú pensaste, que no pueden llegar, que no pueden hacerlo, que olviden eso? ¿Qué tú le puedes decir a esos muchachos a los fines de que cumplan con su sueño de que por lo menos hagan el intento? Bueno, lo primero es que a ellos yo les voy a decir que no se detengan por nada del mundo, sea grande o pequeño, no se detengan, que siempre trabajen, que eso es lo que da fruto, el trabajo siempre, y que se dediquen solos, que no tengan motivación de nadie de la calle, que siempre ellos y no es su familia que se motiven ellos mismos por dentro. Erickson, descríbenos el valor que tiene para ti, tú nacido en San Carlos, jugar en el equipo superior, donde tú te formaste y jugaste categorías menores, y ahora estás representando el equipo ya a nivel superior. Eso es un orgullo demasiado grande, al ver a Jorge Almanzar, que es un jugador ya que me lleva demasiada edad, siempre lo veía así, la tata, siempre lo veía desde la grada, y siempre yo quería jugar con él, siempre, siempre, aunque sea uno para uno, él practicando, yo estando niño. Y ya hoy en día se cumplió uno de mis sueños, y ese es mi ídolo, y siempre lo llevo aquí en el corazón a él. Erickson, torneos como este, el baloncesto del Distrito Nacional, sirve para realzar la figura de muchachos jóvenes, como lo es el caso tuyo, ¿has tenido en este momento alguna propuesta de jugar en otro torneo de la República Dominicana, incluyendo la Liga Nacional de Baloncesto? Cuéntanos al respecto. Bueno, yo he tenido mucha oferta, pero ahora mismo estoy enfocado en una, en grande, que es la de los Leones, quiero, que es la LNB, quiero ser parte de ese equipo, y quiero tratar de mejorar siempre para jugar con ellos, porque es mi equipo, hasta es la de la pelota, es mi equipo, los Leones. Ya por último, Erickson, un mensaje para todos tus seguidores de San Carlos, óigame, todos tus seguidores que te apoyan en este baloncesto superior del Distrito. Bueno, que ahora es que lo necesitamos en la serie de semifinal, que no se detengan y que vengan, que si hay que pagar el pasaje, yo se lo pago, para que nos ayuden, porque la grada es algo motivador, siempre, los fanáticos siempre apoyan. Gracias, Erickson, por estar con nosotros en Pío Deportes. Gracias a ustedes. Las palabras de Erickson Sánchez, quien estuvo con nosotros en Pío Deportes.